Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora Pero cuando nace el niño se olvida de su dolor Por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver Y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar Aquel día no me harán más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos en este novenario que le dedicamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos Estamos transmitiendo nuestras Eucaristías en este novenario del 15 de mayo Hasta el 24 de mayo, con la gran explosión La Virgen Auxiliadora de los Cristianos La conocida también como la Virgen de Don Bosco Bueno, porque fue el gran difusor de esta devoción a la Auxiliadora de los Cristianos Y nos estamos preparando cada vez más cercanos a la ascensión de Jesús al cielo Y la venida del Espíritu Santo también Para, con nuestra vida, la venida y la fuerza del Espíritu Y Jesús entonces, a través de San Juan, nos está hablando en su Evangelio Les aseguro que ustedes van a llorar y van a lamentar Van a llorar y van a lamentar Quiere decir que es parte de nuestra vida El dolor, el sufrimiento Venden a sedar, venden a lamentar Y bueno, y esa es nuestra realidad Pero, ¿qué es lo que está mirando aquí entonces Jesús? ¿Qué es lo que está viendo Jesús? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo a través de estos escritos de San Juan? Y nos está diciendo que el traer el reino de Dios En hacer que una familia, que una iglesia Pueda producir frutos de bondad, de generosidad, de entendimiento De camino mancomunado, es decir, juntos El sinjodó, sínógo, ¿verdad? El hacer ese camino juntos no es fácil Aopeares, penderas, sedas, ven y a la ventana Porque no es fácil conseguir esa unidad No es fácil Jesús en otros lugares también, ¿verdad? A través de los sinópticos también nos narra, ¿verdad? El padre que estará contra la madre El hijo contra el padre En fin Te va diciendo y te va mostrando la dificultad En este entendimiento y en este camino Por vivir según la verdad de los hijos de Dios Por vivir la justicia Por vivir la equidad Y esto es lo que pasa en nuestro mundo, ¿verdad? Y Jesús entonces se da cuenta Que ese es el problema Entre nosotros Porque somos egoístas Porque en lugar de pensar en la comunidad Solamente estamos pensando en nosotros mismos Y entonces nos es difícil crecer como comunidad Nos es difícil crecer como nación Nos es difícil crecer como país Así por ejemplo Cuando a causa de unos que nos roban Nos endeudamos Se endeuda todo un país, ¿verdad? Todo un país ¿Quiénes sufren? Y sufre la población Sufre la comunidad Pero por el egoísmo de quién? Y de unos pocos De unos pocos Así como suena Y entonces, queridos hermanos Aquí, Jesús Mucho antes Ya nos está diciendo Porque lo tiene que ser igual Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Siempre nos dicen Ustedes se van a lamentar Les aseguro que van a llorar Pero el mundo se alegrará ¿Por qué se alegrará el mundo? Y cuanto más divididos estamos Cuanto menos le hagamos caso a Jesús Cuanto más vaya reinando Las cosas terrenales Las cosas del mundo Cuanto más nos dejamos vilumbrar Por el pecado Porque no se olviden Génesis capítulo 3 Versículo 6 Cuando dice La mujer miró Del fruto del árbol Y vio que era hermoso Ese es el pecado No pienses que el pecado es una cosa fea No, es atrayente El pecado te atrae El pecado es algo Ah, que te está estirando cada vez más Y por eso lo dice El mundo estará gozoso El mundo estará bailando Con cuatro patas Sí, con una pata Creo que se dice ¿Verdad? Ustedes, sin embargo Los que siguen a Jesús Los que quieren vivir De acuerdo a la fuerza del Espíritu Ustedes estarán tristes Pero esa tristeza Queridos hermanos Se convertirá En gozo Pero aquí entonces Se necesita valentía Se necesita esfuerzo Se necesita lucha Se necesita empeño Dígatumai Láñez Dígatumai Dígatumai Y esa lucha Ese empeño Lo que nos cuesta Y te pone este lindo ejemplo ¿Verdad? La mujer cuando va a dar aluciente Angustia Vencer al mal O mejor dicho Vencer la tentación Yo diría Porque si nosotros Dicemos vencer al mal De una cosa despampanante ¿Verdad? Que te atrae Vencer a eso Es muy difícil Luchar contra eso Es muy difícil Y entonces Te causa angustia Te causa dolor Pero después dice Cuando has vencido Cuando llegaste Y triunfaste Evidentemente Se olvida De todo Ese esfuerzo De esa lucha De ese empeño Por la alegría Que siente al real ¿Verdad? El fruto De ese esfuerzo Y de esa lucha Y bueno Queridos amigos Eso es lo que nosotros También estamos haciendo En este caminar En estos Nueve días En que tenemos Que concentrarnos Mirar Saber Al tener a María Nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Como nuestra madre Como nuestra protectora A quien invocamos Y decimos Bueno María Madre Auxiliadora O la epitomina ¿Cómo nos va a ayudar Nuestra madre? Y justamente Cuando nosotros Llegamos a entender Y hacer este camino De lucha De empeño Ahí vamos a entender Que nuestra madre Verdad De la mente Está a nuestro lado Porque es eso Lo que María Nos enseña A vencer Las dificultades Es ese auxilio ¿Verdad? El auxilio En los momentos De prueba En los momentos De dificultades Te pasa la mano Te saca De esa situación Pero para que nosotros Podamos seguir luchando Y seguir Venciendo A todo mal Y a toda tentación Que así sea Que así sea ¿Cómo nos va a ayudar